En 3, 2, 1, Acon. Hey, Farru, dicen que vas a conocer a Ale Mendoza. ¿Qué tal te sientes? ¿Qué tal, mi gente? Hoy estamos aquí en Cobán, representando mi bebé de Guatemala. Perdón. Representando mi bebé de Guatemala, 100% Chafín. Estoy muy orgulloso para toda la gente de sus seguidores, Ale Mendoza. Ya estamos aquí en gira en Cobán, Aldeberapaz. Hoy es 10 de marzo, perdón. Ya estamos activos, 100% representando a Centroamérica y también levantando mi bebé bandera Guatemala, 100% de Ale Mendoza. ¿Y sabías que Ale Mendoza anda por una gira por Guatemala? ¿Sí sabías? Yo sabía, hasta yo lo publiqué en su foto cuando publicó que va a venir a Cobán. Pues yo estoy muy contento para conocerla. Yo soy su seguidor, pues aquí estoy muy activo con él para conocerlo. Vamos, anda ahí, ahí anda, mira. Estoy muy emocionado, ve ya. Vamos, Pedro, vamos. Dímelo, dímelo. Ahí está Ale Mendoza. ¿Cómo estás, bro? ¿Cómo estamos? Familia, saludos. Ale, ¿sabías algo? Perdón que te interrumpa. Farruko Pop es tu seguidor número uno. ¡No, bro! Mira, mira, está muy contento. ¿Vas a cantar conmigo o no? De Hidraia, ¿cantamos? ¿Se sabe? A ver, Farruko. A ver, la tía la acabó de preguntar. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Lamento que haya... ¡Ah, bro! Ahí está, bro! No, dale. ¿Se sabe una? Cántala ahí, cántala ahí. Mira, cántala ahí. Lamento que hayas pensado que iba a llegar. ¿Quién? ¿Quién? Más lejos y esta aventura perdiste la cordura. Ok. Yo solo vivo el momento, los compromisos no andan conmigo. Contigo no es diferente, no es la excepción. No te clares. Ale, ¿sabes algo? Farruko tiene una canción que es una de sus preferidas. ¿Y es cuál, Farruquito? Farruko. I'm ready to love, you say so. Baby, you're your way. You are the one to eye. I'm ready to love. Te quiero para mí. Tú me pones prisa. Acércate a mí. I'm ready to love. Dice. I'm ready to love, go, go. ¡Uh, oh, oh! ¡Qué duro! Hoy le van a estar conmigo. ¿Habes algo cantando? Ahí estamos. Felicimos, felicimos. Aquí estamos en el parque central. Gira 502 Unidos por la educación. ¡Estoy educado, bro! Estoy muy contento. Así que nada, Farruquito en la casa. Y ustedes saben, Ale Mendoza, dale pues. ¡Dale pues! ¡Venga! ¡Venga! Ahí estamos conociendo a Ale Mendoza. Gracias a todos ustedes. Y también gracias a Ale Mendoza por darme una oportunidad para cantar una de sus músicas más activos. Y gracias también representando a nuestro Guatemala. Sí.